¡Favor! Pero tú llegaste a darle a mi vida Un bello color Solo quiero ser feliz Ven conmigo por favor Que yo quiero darte todo Enamórate de mí Me gusta mucho Déjame decirte Que tú me encantas Y quiero darte todo Me gustas tú y yo Óyelo mi vida Yo me siento preso De tus mil ojos Sí, mi amor, en el sabor ¡De hecho! Para él es un besable, nuestro gobernador ¡Ey tú! ¡Tú me gustas mucho! Déjame decirte que tú me encantas Quiero darte todo ¡Me gustas mucho! Óyelo, mi vida Yo me siento preso De tu lindo sol Me gusta más de lo normal Que yo no te dejo de pensar Solo sé que a ti te puso Dios Para él me pide un corazón Mira cómo va por mí ¡Tú me gustas mucho! Yo me cambio loco con tu sí Te doy un aplauso a tu sabor ¡Tú me gustas mucho! Déjame decirte que tú me encantas Quiero darte todo ¡Me gustas mucho! Óyelo, mi vida Yo me siento preso De tu lindo sol Sí, mi amor ¡Mi amor! ¡Mi amor! Cuanto te quiero Te espero ¡Nos bajos de qué! ¡Nos bajos de qué! ¡Nos bajos de qué! Los bajos de qué Los bajos de qué Los bajos de qué ¡Ay! Muchísimas gracias Esa era una canción que queríamos que ustedes